Y mediante un comunicado, la Secretaría Nacional de Comunicación explicó que está imposibilitada de pronunciarse sobre el proceso administrativo iniciado a la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios Fundamedios. Esto, no, no pueden hablar de esto antes del plazo de 10 días para que la organización pueda presentar los descargos pertinentes. En el comunicado, además, se señala que la SECOM vela por el cumplimiento de los estatutos de las más de 100 organizaciones. Sin embargo, solamente Fundamedios permanentemente ha inobservado la normativa vigente. La SECOM afirma que la intención es, y no ha sido, iniciar ningún proceso de disolución en contra de Fundamedios. Únicamente ha solicitado a la organización cumplir con las normas de su propio estatuto en lo que se refiere a la prohibición de ejercer asuntos de carácter político. Eso ha dicho la SECOM. Pero ante la negativa de Fundamedios se ha iniciado este proceso administrativo. Finalmente la SECOM explica que Fundamedios tiene derecho a la explicación y a la justificación de sus acciones en un plazo de 10 días dentro del proceso. Una vez entregado el descargo, la Secretaría Nacional de Comunicación emitirá una resolución.